muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos otro capítulo más de Ginseng Impact y el día de hoy nos toca el evento bota bota juego y explota lo que hace la referencia de rima y sobra rima un mante de bota bota y no es pelota haciendo referencia a los slimes bien el evento va a durar del día 1 de abril al día 10 de abril con lo cual vamos a tener 10 días para terminarlo con lo cual no hay ningún problema aquí están las recompensas en pantalla protogema libros materiales de mejora y demás recuerden que lo más importante son las protogemas los libros y el material si logran sacar en lo más fácil de hecho el joya lo probado no está tan difícil los requisitos para participar a veces rango nivel 20 hacer la misión de la número 3 del acto número 3 del prólogo canción del dragón y la libertad que está súper sencilla alcanzarlo vale nos van a dar cinco días en los cuales se van a ir evitando un evento cada uno de ellos te vamos a dejar algunas torres una torreta y algunas cuestiones cómo funciona el evento el elemento es fácil de hacer el evento está en esta zona por si alguien indica buscarlo o quiere saber dónde se encuentra pues está detrás de la corte de fronteys con la ciudad de fronteys en este al lado de este teléfono bien simplemente vamos a hablar con los oficiales oficiales nos van a decir que hay uno de ellos que es el que está en pantalla este hombre inventó un nuevo mecanismo nos habla de que las torretas que obviamente anteriormente se usaban si no la fijaba algún enemigo pues no las podían destruir pero bueno x y z si quieren verlo bien en el evento nos van a dar diferentes hasta ahorita solamente nos han dado dos los elementos que pueden funcionar para ayudarnos a mejorar nuestro tiro con la torreta y obviamente es un mecanismo que nos ayudan a mejorar para tener una puntuación más alta tenemos dos pruebas la prueba retirante rutinaria y tenemos la prueba de estrés vale estas dos nos van a dar que aquí no aparece el artefacto pero nos va a dar dos artefactos uno por cada evento en la primera parte nos van a dar este que va a multiplicar básicamente la cantidad de disparos que hacemos rápido va a ser como una especie de disparo rápido de nuestra ballesta vale y la prueba de estrés nos va a dar una una este una herramienta la cual nos va a crear como una especie de hueco vacío en el cual vamos a poder absorber a los enemigos y obviamente no van a permitir que lleguen rápido a la línea aquí nos da algunos efectos de los que vamos a tener la obviamente la ballesta va a estar disparando diferentes elementos va a cambiar según el color que ésta tenga y obviamente van a ser hasta ahorita tres vales los cuales son sobrecarga esto es cuando tira un disparo eléctrico y le pegamos un slide de fuego el hielo extremo cuando obviamente hacemos crío con hielo vale con lo cual pues bueno va a bajar la resistencia y hacer daño crío y la resistencia elemental con lo cual vamos a meterle más daño a los enemigos y el derretido esto realmente no importa vale porque al final vamos a ver vas a pegarle a lo que se te ponga enfrente como funciona la prueba vamos a hacer primero la secundaria la primaria es súper sencilla solamente matar 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 y se acabó no hay tanto complicado y supongo que estas tres irán subiendo la segunda en cuanto a las recompensas vale va subiendo el nivel la prueba de a 4000 no se preocupen no es nada difícil simplemente vamos a venir aquí le vamos a dar comenzar después de haber pasado la primera prueba obviamente no voy a hacer la prueba completa porque no quiero que la vean completa igual cada quien tiene que ver la personal pero funciona de esta manera vamos a movernos de izquierda a derecha y nuestra torreta se va a mover al lado contrario que nosotros vayamos y paramos con el mouse o bueno en pantalla si es que tenemos como tal y lo hacemos en el celular vale simplemente y pegarle a los en line no dejar que lleguen en en ciertos momentos van a tirar los artefactos que ya mencionaba mira y por ejemplo van cambiando las doradas pues hacen mucho más daño vale como pueden ver explicamos la explosión opción vamos escogiendo con quien tirarle ejemplo ahí es hielo le aplicamos debilitamiento vale aquí es electro le aplicamos explosión vale y vamos usando le pegamos al artefacto este para que nos dé el efecto ese como pueden ver disparar y nos falta el otro artefacto no olvidéis de no tratar de no dejar que ningún en line se les vaya porque eso les quita puntuación a mí se me ha ido porque bueno no estoy hablando y no estoy prestando atención como tal así que por esa parte un poco mal para que se me están yendo varios aunque realmente mi prueba original no se me fueron mal con 4000 puntos es suficiente como pueden ver tengo 2600 suficientes puntos para que pase el juego tranquilamente aquí está está la otra artilugio que les decía que básicamente es un agujero negro vale el cual pues bueno trae a los enemigos ahí se los traga y los mantiene ahí un tiempo y si no los elimina con lo cual pues bueno vamos avanzando como pueden ver ya tengo 390 4000 suficiente para la prueba y bueno sale otro artefacto voy a salir porque realmente no me interesa y eso es el evento una vez terminado los 4000 terminado esto simplemente damos seleccionar desafío vamos a recompensa y recorremos es todo el evento chico pero haya gustado esta información es que fue muy rápida pero y les pido una disculpa últimamente bueno estado jugando dragon dogma y pues me distraído muchísimo de game sin de traerles vídeo y contenido no se preocupen que cuando salga la nueva versión vamos a estar pendiente hicimos porque pues bueno ya habré terminado algún dogma y volveremos otra vez a aplicarnos con games y no os preocupéis que siempre aunque yo esté jugando me pueden venir lo de los streaming también recordad que tenemos un sorteo activo en el canal vale en el cual vamos a sortear dos bendiciones lunares para aquellos que estén suscritos vale aquí tenemos las imágenes de nuestra portada el cual tenemos a la bella xianlin en la portada matutina por si ustedes buenos quieren participar en el sorteo recuerden que el sorteo serán dos venciones lunares para el día 15 de abril para aquellos que estén suscritos al canal y sea de pagar si quieres saber sobre los modelos de xianlin o el modelo de amber y entre otros modelos de games y si yo no puedo editar si como pueden ver aquí está amber está editada yo le edite y espero que les haya servido esta información yo soy mirme despido no sé antes decirle regalme su like se comenten compartan un fuerte beso y un abrazo